¡Es la realidad! ¡Es la realidad! Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado Pero ha escuchado de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Es la realidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué Miguel? ¿Estás nervioso? ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que estamos de vuelta, o eso es el rumor Mis homies que me impunes se sienten locomotoras Y se fijan la hora, puro que es de cora No ocupo contraseña, vivo libre sin señora Y ah, ando viviendo de fiesta el fin Pura morra de los mochis y otra que de Medellín Quítame piada que solo me crezco Sé que me siento mago, los lunes desaparezco El clima se puso fresco, noche de fogata Hoy que nos brille toda la vida que quien me trata Guayambera ya rapta, hoy tírele por pata Les traje pura tush pa' que nadie fume pata Saben de que se fuma A sabes, qué me siento mago Quítame piada que la vida no se sostiene Lo es, qué me siento mago No hay una boca que la vida T quedar a mientras el no lo ser En lo que aơn, qué me siento mago No hay una boca, no me siento mago No hay una boca, no me siento mago Genia, 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 gen La vecindica tiene 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 La vecindica tiene